Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Monumental, después de un largo periodo de ausencia no intencional, estamos de vuelta con un nuevo y corto episodio en el que abordaremos brevemente la necrópolis de Saqqara. Para ubicarnos esta se encuentra a casi 32 kilómetros al sur de la ciudad de Cairo, aproximadamente a 21 kilómetros al sureste del plató de Giza donde se encuentran las famosas pirámides y sirve perfectamente a nuestro propósito para llamar la atención con respecto a las inconsistencias de las que algunas veces hemos hablado y seguiremos exponiendo en este canal. Saqqara ha sido el último lugar de reposo de personas de alto rango del territorio cercano a dicha zona, como al igual de animales que sirvieron el propósito de ser sacrificados, momificados y enterrados como ofrendas. La razón por la que Saqqara ha sido relevante tanto en el episodio anterior como en el aspecto que queremos tratar en este episodio puede ser ilustrado en una de las noticias que fueron tendencia en noviembre del año 2020, donde se descubrieron más de 100 sarcófagos datados en la baja época, o sea en la dinastía 26 que va desde el 664 al 525 a.C., la última dinastía autóctona antes de la conquista persa de Egipto, como también del periodo ptolemaico. Yalet Al-Anani, ministro de turismo y antigüedades de Egipto, comentó en esta conferencia de prensa que estos sarcófagos pintados y sellados pertenecían a miembros de la élite de dicho período. ¿Qué pasaría si les dijera que se han encontrado otras cajas de dimensiones colosales llamadas sarcófagos a poca distancia de los recién encontrados, y que les anteceden a estas por lo menos cinco siglos? ¿Dónde está entonces la rareza? se preguntarán. No se preocupen que para allá vamos. En 1851, el arqueólogo francés Auguste Mariette excavó un espacio subterráneo nombrado Serapeum, del homónimo complejo de Saqqara, cerca de donde se encontraron los sarcófagos de los que inicialmente mencionamos, y recibe su nombre porque los antiguos griegos y romanos llamaban así templos dedicados al dios egipcio Serapis, por ende Serapeum. Mariette redescubrió más de 25 gigantes cajas que, aunque vacías, se cree que deberían haber contenido en su momento bueyes sacrificados, y que debido a que se encontraron jeroglíficos arañados sobre algunas de estas, se presume que el sacerdote Jaemoasset, hijo del faraón Ramsés II, quien vivió en el siglo XIII a.C., o sea, 3.320 años aproximadamente, excavó una gran galería con cámaras laterales para alojar dichos sarcófagos. Comparemos ahora. Cajas de menos de 100 kilos y cajas de 100 toneladas. ¿Cuál de las dos debería ser más elaborada? ¿La que tiene como intención de inmortalizar personas de la élite de la época en cuestión? ¿O bovinos sagrados, a los que usualmente se les hace una estatuilla o se les embalsama? Otra pregunta que se podría generar es ¿Por qué las llamaron sarcófagos? ¿Será que encontraron enterrada a algún faraón, o de pronto cualquier persona o animal, en alguna de estas cajas masivas para suponer algo así? La respuesta es simple y se la imaginarán. Pues no, a ninguno. Las conclusiones las sacan porque en los exteriores de un par de las gigantes cajas llamadas por razones desconocidas sarcófagos han encontrado jeroglíficos tallados de una manera muy cruda que dan a entender que fueron talladas por órdenes del faraón Ramsés II. Solo observen que las herramientas de los que trataron de tallar los jeroglíficos son insuficientes para siquiera penetrar la durísima superficie del granito. En este video nos cuestionamos lo siguiente. Si para unos animales, por más sagrados que estos fueran, sus fabricantes tuvieron las capacidades de fácilmente cortar, levantar, transportar 800 kilómetros de distancia desde la cantera de Asuán, tallar y pulir unos, entre comillas, sarcófagos, en un espacio en el que no cabe un ser humano, ¿Por qué no lo hubieran hecho para enterrar a las personas de la élite de esta sociedad? Para terminar, los dejamos con la siguiente inquietud. De todas estas cajas que Marrieta encontró, una estaba cerrada y pensó, pues aquí está algún faraón obviamente con su tesoro. Creemos esto porque empleó decenas de personas para abrir la tapa de esta caja, pero les fue imposible moverla siquiera un centímetro, mucho menos levantarla. La tapa sola pesaba 30 toneladas y no había maquinaria capaz de hacer algo semejante en su época. Como último recurso y con el riesgo de hacer caer la edificación, utilizó kilos de dinamita para explotarlo y ver qué hay adentro. Y para su sorpresa, había absolutamente nada. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de esta breve presentación. Si encontraron entretenido el capítulo, los invito a darle like y si desean seguir recibiendo notificaciones, oprimir el botón de suscribirse junto con la campanita de notificaciones para que conozcan cuando compartamos nuevo contenido. ¡Hasta pronto!